hola que tal amigos mi nombre es rubén cabazos el de los bongos vamos a cantar esta canción muy bonita que se llama la distinta y en la voz y percusiones rubén cabazos el de los bongos un like si les gustó mi vídeo saludos a calín y la nueva unión colombiana de la joya colombia y saludos al señor Paco Silva y la tropa colombiana con mi nota triste vengo a decirle en tu alma con mi nota triste vengo a decirle en tu alma lo que está sincero mi sincero corazón ya no tengo paciencia ya no tengo calma ahora vivo triste y loco por tu amor sin ti no puedo estar mi corazón se ve y se queja no lo dejes suprimar porque le duele y se queja si es que la culpa la tienes tu si lo dejas que se muera si es que la culpa la tienes tu si lo dejas que se muera a yo no siento alegre a mi corazón a yo no siento alegre a mi corazón porque vivo triste pensando con mi amante y si me hace sentirse dolor porque ya de cuanto todo me olvidaste sin ti no puedo estar mi corazón se ve y se queja no lo dejes suprimar porque le duele y se queja si es que la culpa la tienes tu si lo dejas que se muera si es que la culpa la tienes tu si lo dejas que se muera a ustedes sin ti bueno pues ahí quedo la rolita de sin ti de la ronda bobotan de ruben cabazos el de los bongos que saluda para olvidar sus penas no hay que llorar para cerrarse la de la gente a bailar y